El marplatense después de la temporada, después de Semana Santa, trata de irse unos días y venimos justamente a hacerle conocer que nos visite ahora en las vacaciones de invierno, que puede ir con la familia, que es un lugar muy seguro, una ciudad muy ordenada, limpia y principalmente el factor humano que tiene nuestro vecino para tratar al turista. Termas que están sobre el acuífero guaraní a 1.200 metros de profundidad con una temperatura que afloran a 45 grados. Tenemos piscinas en el parque termal de diferentes temperaturas, aproximadamente son 13 las piscinas que hay en el parque termal. Esta propuesta y contarles a ustedes todo lo que tenemos para ofrecer en Federación ya le esté permitiendo al marplatense programar sus vacaciones de julio en nuestra ciudad.